¡Oí su maravilla! Ay amor, no te imaginas Cuántas noches soñé contigo Aferrado a mi almohada Te desperté llorando como un niño Buenas tardes, pasión Elio, Elio, Elio Y la gente le carmenca con cariño este tema El bohemia soñador, el chiquito ¡Viva chiqui! Ay amor, no te imaginas Cuántas noches soñé contigo Aferrado a mi almohada Te desperté llorando como un niño Es tan cruel la impotencia Y el saber que aún no te das cuenta Que de ti estoy enamorado Y que tú eres mi destino ¡Vamos, canta, pasión! ¡Vamos! Hoy buscaré mi amor La forma que un día Quieras estar aquí conmigo Para beber la miel del amor Y así sentirme vivo Y hoy buscaré mi amor La forma que un día Quieras estar aquí conmigo Para beber la miel del amor Y así sentirme vivo ¡Vamos, que sigue! Para toda la gente de Tucumán Santa Santiago La gente del Bobadal La verdad es que la de Cumbia ¡Vamos, que sigue nomás! ¡A todas estas familias! ¡Cómo cantamos, vamos a ver! La empecé a querer con mucho esmero Sin imaginar que ya tenía dueño Ha pasado el tiempo y no me arrepiento Nunca imaginé que yo seré a su dueño Perdón a Dios por haberla enamorado Nunca me imaginé que un chico del campo Podría enamorarla Podría ilusionarla Podría cambiar por amor Perdón a Dios por haberla enamorado Nunca me imaginé que un chico del campo Podría enamorarla Podría ilusionarla Podría cambiar por amor Todas nuestras familias que nos miran Gracias Se les cumplió el sueño, Marcelito ¡Vamos! ¡Y el reino de Santiago! ¡Chiquino! Él es Chiquino y su maravilla Bienvenida a toda la banda ¡Vamos, vamos, vamos!